Hola, muy buenas a todos chavales, sigan que comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Garden Warfare. Continuamos, un nuevo episodio como comento, y vamos a poner, por ejemplo... ¿Tú crees que en Bandido de Tacos habrá alguien? Lo vamos a probar, porque hace muchísimo tiempo, prácticamente desde que salió, que no he jugado, ha buscado con relativa rapidez. Así que, bueno, vamos a ver... No, vamos a ver, ¿no? Bueno, mira, por lo menos, vamos a ver si podemos escuchar esa musiquita mexicana cada vez que cogemos nuestro taco. ¡Time! ¡Dewel Junction! ¡Let's do this! Como siempre suelo decir, venga, que cada vez queda menos, menos, menos. Somos zombies. Zombies, zombies. ¿Qué me pongo para esto? Hombre, a ver, ya sabéis que cuando cogemos el taco no podemos hacer nada realmente útil. Vamos lentos, creo recordar. Creo. No me hagáis mucho caso. Y oye, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no subimos al nivel 73? Ya que estamos... Que ya va siendo hora, ¿no? Al 74, perdón. Que es al que tengo. Voy a coger, por ejemplo, al... All Star... Al Estrella de Golf, por ejemplo. O sea, me gusta. Vamos, tal cual está. ¡Tacos son cruciales para la victoria! ¡Tráidmelos! Vale, hemos conseguido uno. De los tres que hay que llevar. ¿Cómo está la partida? Bien, casi llena. Venga, va. Ya sabéis que los tacos es básicamente un captura a la bandera. Básicamente. Adiós, me voy. No te preocupes. ¡Pumba! Porque os derroto a los dos antes de que me destruyáis a mí. Os ha quedado clarísimo, ¿no? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Tomito! ¡Uy! Ya la habían... Ah, ya me la había cargado antes. ¡Qué pega! Tendría que haber girado a la izquierda para poder cargármelo, tío. Necesito. ¡Pongámonos serios! ¡Vamos para allá! ¡Taco caído! ¡Viene el tren! ¡Chucu, chucu! ¡Taco devuelto! Un minuto 34. Ya sabéis que cada vez que conseguimos un taco... Bueno, ya sabéis, digo, ya sabéis. Cuando ahora mismo tengo la duda. Creo que aumentaba un poquito el tiempo para que te dé ese tiempo a hacer algo. A ver, la partida está comenzada. Tampoco... Voy a comer mucho el tarro. Están protegiéndolo muy bien porque son lanzaguisantes. Y tienen bastante velocidad de movimiento. Pero las bolas de golf duelen. No puedes utilizar ningún tipo de habilidad. Solamente... ¡Oh! Lo tenía justo por la espalda, tío. ¡Ah, maldita sea! En 50 segundos... ¡Buah! Eso está muy difícil. Encima salgo en la otra esquina del mapa. Bueno, aún así, por lo menos... Como calentamiento, por así decirlo... Sirve. Está muy lejos. Y es que no puedes realmente hacer nada. Tienes que llevarlo a tu base. Y lo están defendiendo muy bien. Pero claro, ya sabéis lo que suele pasar. No pasa nada. A mí ya sabéis que me da un poquito igual perder. Siempre intentaré ganar, por supuesto. ¿Quién no intentaría ganar? Venga, que te ayudo. Por lo menos te ayudo un poquito. Vale. Bueno, 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 bueno. Eso es. Uno solo. ¡Oh! ¡Qué grande! Le he conseguido defender, tío. De lujo. ¡Oh! Bueno, 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 bueno. Lo que acabo de hacer ahora mismo, ¿eh? Fijaros. Ninguno de los otros cuatro de mi equipo está haciendo nada. Ninguno. ¡Ay, qué lástima! Podríamos... ¡Buah, tío! Venga. Que a lo mejor incluso... No, es muy difícil. Tendría que ser en esta. En esta. Pillarlo, quedarse en prórroga y ganar. Sería lo suyo, ¿sabes? Fuera. Hay que llegar, ¿eh? Venga, venga. Píralo, que te defiendo, te defiendo. Vamos, 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 vamos. Maldita sea. No, se lo va a cargar. Se lo va a cargar. Cargaroslo, cargaroslo, tío. Le está disparando. No sueltes el taco, por favor. ¡No! Próroga. Venga, taco recuperado. ¡Vamos, vamos! Que ganamos, tío. ¡Oh, my! No me seas tonto. ¡Toma ya, chaval! Que no se diga... Que no se diga... Vamos, o sea... Es que... O sea, el segundo taco... Y el... Bueno, el tercero porque me han derrotado bastante. Bastante pronto. Pero el segundo taco... O sea, hemos conseguido remontar la partida gracias a la defensa y a cargarme a tantos tíos cuando el otro se estaba llegando el segundo taco para aumentar... Fíjate, tío. He entrado y he hecho la misma cantidad de derrotados que el que ya estaba en la partida, tío. ¡Buah! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué maldita pasada, chaval! ¡Uh! ¡Eso ha molado muchísimo, tío! ¡El poder del sombrero! ¡Oley! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo ha molado, tío! ¡Recién entrar y... ¡Pumba! Ahí estamos. Si es que este juego... Si por algo me gusta tanto este juego, hombre. ¡Si es que por algo me gusta tanto! Vamos para allá. Les ha informado el canal 9. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Venga! Esta partida estaba empezada, pero es que, fíjate, racha de derrotados. Nada más entrar, tío. O sea, prácticamente. Un 13-4, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo mola, tío! ¡Venga! Fíjate, se han ido todos... ¡Bua, tío! Todos los de otro equipo, tío. ¿Ahora seremos plantas? Posiblemente. Posiblemente. Lo veremos ahora mismo. Ciudad Mordisco. Aquí es donde probé el... Aquí es el primer mapa donde probé esto. Donde probé este modo de juego, precisamente. ¿Qué hay alguien? ¿Hay alguien... en la partida? Posiblemente. Vamos a comprobarlo ahora mismo. Voy a ponerme... la zagisante. Eh, sí, pero espera. Espera, un momentito. Un momentito. No, pero no sé si el normal... ¿Cuál me pongo? Espérate. Para este modo... A ver, para este modo... El tóxico. Pero... A la gente de la zagisante hace muchísimo tiempo que no lo utilizo. Muchísimo, eh. Voy a ver en apariencia. ¡Hombre! 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 Me falta la pluma, tío. A ver, un momentito. A ver, eres un agente... Eres un agente encubierto, ¿sabes? No, le vamos a dejar este. Me gusta tal cual esta. No, las ondas no. Esto. Tal cual. Los tatuajes... Ninguno, yo creo, ¿no? A ver, este. ¡Oh! ¡Oh, my, chaval! Este, sin lugar a dudas. Vamos para allá, ¿no? A ver qué tal. A ver, ¿está en la partida? Sí, está en mi equipo, además. ¡Uh! Hace muchísimo, ¿eh? Fue el primer personaje que desbloqué. Y el primer personaje que enseñé en el primer vídeo de esta serie. Bien, ahí estamos. Reinicia el taco. Reiniciado. Cuidado, ¿eh? Ya te digo, hace mucho que no lo uso. Reviole tú, que para eso esto funciona. No vas a huir de mí, lo sabes. Reinícialo. Me va a matar. ¡Maldita sea! ¡Vamos! Venga. Se lo están llevando... Hay que reiniciarlo, ¿eh? Cuidado. ¡No! No te choques. ¡Maldita sea, tío! ¡Maldita sea! Se lo van a llevar, tío. ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Maldita sea, tío! ¡Mi taco! Bueno, la otra la hemos ganado, guau, pero increíblemente bien, ¿sabes? ¿Quién me está disparando? Vale, fuera. Vamos a quedarnos... Ahí cubriendo. Lo que pasa es que con este personaje... Tampoco puedo... ¡Uh! ¡Ah, maldita sea! Tampoco puedo hacer mucho, ¿sabes? ¿Hace daño? Muchas gracias. Lo lanzo ahí. ¡Pumba! ¡Uy, guau! ¡No me he cargado a nadie! Yo sé que estaban ahí pegados. Bueno. Es lo que hay. Cuidado, cuidado, cuídalo. Yo también puedo saltar, ¿eh? Vale. Voy a cubrir un poquito. ¡Vete! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Perfecto! Rachea derrotados por tres. Pues mira, sí que hay gente. Por lo menos en Play 3... En Play 3, calla. En Play 4 sí que hay gente. ¿Cuándo? En One no había gente. Cuando lo intenté buscar... En otra ocasión, claro. A ver. Pues estoy dando un montón, tío. Bueno, excepto esas últimas... ¡Madre mía! Todos los críticos. ¡Madre mía, tú! ¡Qué lástima no le he derrotado a ese, tío! ¡Qué lástima, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy a subir otra vez. ¡Vamos! Pero si es que voy a ir a por ti. Si es que lo sabes. Bendito taco, tío Bendito... ¡No! Bien Se ha quedado parado todo el rato, tío Gracias, gracias Pero bueno, ¿esta gente cómo dispara, tío? Toda quita ¡Ja, ja! ¡Vamos! Por el oro está Bien Acá hay uno Vale, nos cargamos al que cura Vale, vampiro, cuidado, que tiene un montón de vida Gracias por la curación Permanente Te lo agradezco ¡Cúrale, cúrale! Bueno, curo yo, venga ¡Cuidado! No, comido Me lo llevo entero, tío ¡Ah! Quedan 50 segundos, tío Se lo llevan ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Lo robo, lo robo, lo robo ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Reinícalo! ¡No! ¡Que se lo llevan, tío! ¡Que se lo llevan! ¡No! ¡Lo van a... ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué prórroga! ¡No! ¡No, no, no! ¡Dios! ¡Dios! Se han malvado Solo me queda un taco, tío Han conseguido retrasarlo un pelín Pero un poquito solo Muy poquito Vamos a... Hacerlo bien, ¿vale? Debería haber puesto bambú Pero da igual, da igual ¿No hay otra... ¿No hay otra maceta por aquí? ¡Ostras! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Que no nos ganen, eh! ¡Que no nos ganen! ¡Vamos! Bien, 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 bien ¡Reiniciado! ¡Toma ya, tío! ¡Ostras, chaval! ¡Ja, ja! ¡Di que sí, tío! ¡Vaya dos partidas! ¡Vaya dos partidas, tío! ¡Qué pasada, por favor! ¡Yeah! ¡Ole! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pasada, tío! ¡En serio! ¡Veinte! Gracias por la curación Muchas gracias por la curación Sin lugar a dudas Vamos a ver una cosita Muchas gracias Chicos, espero que os haya gustado El episodio de hoy Si os ha sido, por favor No dudéis en darle al botón me gusta Justo debajo del vídeo Y dejarme en los comentarios Que os ha parecido Un saludo, chicos Nos vemos Y hasta la próxima ¡Ciao! Y gracias por la curación ¡Gracias por la curación!